Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 29 de noviembre al domingo 5 de diciembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como saben, como es final de mes, agradezco siempre al mes saliente, en este caso noviembre, y le doy la bienvenida al mes entrante. Por otro lado, mañana va a ser ya el primer adviento, se me olvidó comentar esto. Entonces, bueno, el 28 de noviembre es el primer adviento. Los advientos, ponemos una tradición que creo que proviene de Alemania, no estoy seguro, son los cuatro domingos antes de Nochebuena y Navidad, y bueno, se pone la corona de adviento y se prenden cuatro velas, en el primer adviento, la segunda en el segundo, y así sucesivamente. Y esto es como adelantar el nacimiento, la llegada de Cristo, de Jesús, y bueno, pues es como darle la bienvenida a esta luz, ¿no?, que llegó a la tierra, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que festejamos, y en la tradición alemana, se llegan a hacer galletas navideñas antes de este domingo, o sea, yo ya no las llegué a hacer, pero bueno, se hacen galletas navideñas, y normalmente entre familia, este, pues se toma un té o café, combinadas con las galletas navideñas, y pues se tocan villancicos, y bueno, así es como se celebra y se conmemora los advientos. Entonces, bueno, si quieres hacerte de esa tradición, pues es una tradición muy bella, y es también, pues, tiempo de reflexionar un poquito, de bajar un poquito el ritmo que tenemos a veces tan acelerado. A mí, la verdad, este año se me ha pasado rapidísimo, no puedo creer que ya está hablando de Adviento, y bueno, pues prácticamente en menos de un mes ya es Nochebuena y Navidad, y bueno, este, no sé cómo te haya pasado a ti, pero a mí la verdad sí se me ha pasado muy, muy rápido. Y este, también quería hacer un poquito un comentario que, bueno, no me gusta mucho tocar el tema de la pandemia porque ya está tan machacado, pero bueno, ahorita con esta variante de Omicron, que es la variante de Sudáfrica, este, bueno, nada más para recordarles, de lo que yo leí ahorita, no está comprobado de que sea más contagiosa o más peligrosa o con mayor mortandad, este, y bueno, se está rumorando muchísimo de que, uy, cabe la posibilidad que las vacunas no sirvan. Entonces, bueno, leí un reportaje muy inteligentemente llevado, este, sin el amarillismo, y bueno, dice lo siguiente, o que viene de Inglaterra, el estudio, de que la probabilidad de que las vacunas no funcionaran con esta variante es muy mínima, es muy pequeña, y en dado caso de que fuera el caso, están ya trabajando en solucionar esto, en actualizar las vacunas. Esto, bueno, si se va a hacer el booster, o sea, la tercera vacuna, sobre todo para los que recibimos Pfizer, pues ahí ya estaría actualizado, no sé en cuánto tiempo, pero yo creo que como un mes, este, ya tendrían con la facilidad del mundo actualizado la situación. Entonces, bueno, para bajar un poquito el pánico que se está creando, este, estaba viendo que de ayer a hoy cayeron las bolsas casi un 3%, entonces, bueno, a mí me cae un poco mal, siempre que haya ese amarillismo, ¿no?, y estar alarmando a la gente. Lo que sí creo que es importante es que la gente realmente se vacune, crean o no en la vacuna, este, y es la única manera en que podremos solucionar esto, tiene que suceder rápido también, el factor tiempo es importante. Aquí en México vamos a comenzar con una cuarta ola, las autoridades también, como que hacen caso omiso, hasta cierto grado, y, pues, va a ser, este, se ve que va a llegar, y es de esperarse que va a llegar, más ahorita en época de frío, y donde, pues, la gente se reúne por, pues, las fiestas navideñas, y por navidad misma, entonces, bueno, este, la única ventaja que veo aquí en México es que todavía usamos el cubrebocas, entonces, bueno, ahí, este, eso ayuda a algo, ¿no?, y que la voluntad de vacunación también es relativamente alta, el problema que tenemos es que las autoridades no han todavía autorizado el booster, o sea, la tercera vacuna de Pfizer, y esto también, para remarcar, es solamente para los que recibimos Pfizer, también se habla de Moderna, que estaba, es muy similar a la de Pfizer, entonces, bueno, algunos hablan de que con Moderna también se debería de hacer, pero, de lo que yo tengo entendido, Moderna casi nada más llegó a los Estados Unidos. Con las otras vacunas, las que son directores, sea Sputnik, sea, este, Kovac, no, no Kovacs, este, perdón, ah, bueno, la China, que ahorita se me fue el nombre, este, las de una sola aplicación, este, o las directores, la AstraZeneca, aparentemente no necesitan esta tercera vacuna de refuerzo, entonces, bueno, estamos hablando para los que recibimos las vacunas mRNA negativas, entonces, bueno, nuestro gobierno no piensa invertir en ellas, yo por mi cuenta decidí, pues, irme a Estados Unidos a finales de diciembre para recibir esta tercera vacuna, este, porque está comprobado que sí, después de la segunda vacuna de Pfizer pasa, este, unos ocho meses, el sistema inmune o la reacción que tuvo de las defensas van bajando rápidamente, tanto así que en el noveno mes es como si no te hubieras vacunado, entonces, pues, hay que ver cómo solucionamos eso, normalmente, pues, un gobierno está ahí para solucionarlo y conseguir las vacunas y comprarlas, pero parece que México está renuente en hacer esto, entonces, bueno, yo tengo la posibilidad económica de viajar a Estados Unidos y ya lo voy a dejar hacer, pero no todo el mundo lo tiene, entonces, bueno, es realmente una problemática esto. Entonces, bueno, donde quiera que te encuentres, este, te quería compartir esta información porque sí es importante y es la única manera en que se pueden romper estas olas de contagio en contener más al virus y, pues, va a llegar a ser como el de la influenza, que una vez al año nos vamos a tener que vacunar, ya con las actualizaciones, pero es importante que se vacune y, de hecho, bueno, yo estoy convencido de que se vacune a los niños de cinco años en adelante también. Aquí apenas estamos vacunando a los adolescentes de 15, 17 años y como muy reúntemente, perdón, se me traba de repente la lengua. Bueno, es lo que quería hacer como comentarios y, bueno, hablando de comentarios, como sabes, también voy a dejar abiertos los comentarios, cualquier comentario que quieras hacer. Agradecería que no fuera tanto sobre la pandemia o COVID, sería más sobre esta situación con las cartas y a ver qué es lo que dicen. Nada más quería hacer el comentario, este, para aclarar un poquito y para, este, de por sí, ya cada vez estamos más polarizados, sea como familia o sea como sociedad. Entonces, bueno, no crear más dinámicas en este asunto. Este, entonces, bueno, quería comentar esto porque sí es importante de que la gente coopere lo más que pueda, ¿no? Muy bien. Entonces, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana con las cartas de Doreen Virtue lo siguiente. Escojo una carta, me guío por mi intuición. También quería hacer un comentario que, bueno, este no es nada agradable, este, la semana que está transcurriendo. Me enteré que asesinaron a un amigo mío de 38 años aquí en México. Y, este, pues era una, era un buen hombre, hacía muchísima labor social. Y, este, su hermano iba a ser diputado, este, o sea, tenía una carrera política y a la persona que asesinaron, pues, él llevaba la carrera política de su hermano. Y, al fin y al cabo, bueno, lo asesinaron por estos motivos políticos. Con dos balazos en la cabeza. Y, la verdad, a mí me asusta ya con la facilidad que la gente, pues, deja matar y desaparecer a la gente aquí en México. De hecho, ahorita tenemos a una comisión especial de la ONU, que, pues, sí, declaró que quedan impunes los crímenes. Creo que son, más o menos, 200 mil personas desaparecidas por año que tenemos en México. Yo creo que ya es tiempo de romper este círculo de violencia. Y la única manera de hacerlo es a través de, primeramente, encontrar la paz interna, uno mismo. Luego extender esta paz hacia los demás, los que te rodean. Y de ahí hacia afuera. Este, no es posible que los valores humanos se pierdan tanto. Y de que, pues, ya sean normal. De que vivamos con esta violencia y esta inseguridad. Este, a mí, la verdad, me dolió muchísimo. Porque era una persona extraordinaria. Al principio de la pandemia, fue una de las personas que... Trató de conseguir los cubrebocas y las caretas, que, si se acuerdan, eran muy difíciles de conseguir. Porque todo el mundo quería. Y él las consiguió para dárselas a los médicos de los hospitales públicos del Seguro Social. Gratuitamente. Este, para que estuvieran protegidos. Donde el gobierno, pues, mismo falló. Entonces, bueno, este, es realmente... Me conmocionó mucho el ver que se apagara una luz tan brillante. Este, que cooperó tanto positivamente con la humanidad. Este, de una manera tan sagaz y como si no hubiera pasado nada. ¿No? Las autoridades lo blindaron como un asalto simplemente y ya estuvo, ¿no? Así como que, pues, ya, no se puede hacer más. Muy bien. Entonces, bueno. Este, nuevamente, pues, es parte de lo que pido con estos oráculos. De que contribuyas con tu luz en encontrar tu propia paz. Y transmitirla hacia los demás, ¿no? Este, y al igual el respeto y el amor y la compasión. Entonces, bueno. Nada más quería comentar esto. Este, la Virgen María nos quería dejar saber para esta semana lo siguiente. Father, Padre. Nos están pidiendo trabajar la figura paterna. Se dice que en los hemisferios de nuestro cuerpo físico, el lado izquierdo es el lado femenino y el lado derecho es el lado masculino. Y la carta dice lo siguiente. Mi verdadero Padre es Dios en el cielo, quien me manda luz sanadora a mí, a mi Padre biológico y a nuestra relación. Entonces, bueno, aparentemente esta semana se tiene que sanar algo con tanto nuestro, pues, la energía masculina. Nuestro Padre biológico, nuestro Padre celestial nos va a apoyar en esta tarea. Este, que bueno, en mi caso personal creo que sería muy bueno. Porque sí, no ha sido muy buena la relación con mi Padre. Este, los últimos meses, pero bueno, se debe más a su... Vejez prácticamente, ¿no? Ya se ha vuelto una persona muy soberbia y muy testaruda y muy cerrada. Donde, pues, no se puede negociar y él siempre tiene la razón y no le gusta que le contradigan y demás. Entonces, bueno, tal vez, este... Pues, Diosito ahí nos aviente un poquito de luz sanadora para que se armonice un poquito más esta relación. Muy bien, para el día lunas y martes la carta dice Crecimiento, conciencia. Y es el Arcángel Zadkiel. Y dice, Arcángel Zadkiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Esto, bueno, pues, siempre lo pido, este... Que sean sutiles y amorosas las experiencias. Puede ser, digo, no puede ser, es el caso que nos escogemos las experiencias antes de nacer. Pero, pues, puede ser que fueran algo más difíciles o más violentas o más, sí, difíciles. Y, bueno, siempre he pedido que sean sutiles y amorosas, ¿no? Que el mensaje lo puedo captar también de una manera sutil y amorosa. Y no tiene que ser tan agresivo el mensaje. Entonces, bueno, nos piden el crecimiento y vivir en conciencia. Pero el día miércoles y jueves, la carta dice, sanación, sanador. Miren, otra vez sale esta carta. Y dice, Arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Entonces, bueno, yo como lo interpreto, y también de manera personal, pero creo que es como general, porque, como lo que digo, empezamos con nosotros mismos y expandemos hacia afuera. Muchas veces observo que la energía que hay afuera, pues, también está adentro, ¿no? Es como un juego de espejos, pues, hasta cierto grado. Entonces, bueno, este, como les decía, Dios nos va a ayudar a sanar esta relación paterna o masculina. Si no hay una, si tu padre, por ejemplo, biológico ya falleció, puede ser que sea un padrastro, este, una figura masculina. Y esto no significa que sea varón. Bueno, hay muchas mujeres que son muy masculinas en su proceder, que, pues, son quienes traen el alimento y el dinero a la casa, ¿no? Los proveedores asumen el rol del padre porque son madres solteras, ¿no? Entonces, bueno, pues, en este caso sería esta persona, ¿no? Entonces, bueno, sanar esta energía masculina y, este, a través del crecimiento de la conciencia. Esto normalmente es a través también de la compasión que salió la semana pasada. Este, el decir, bueno, ok, esta persona no va a cambiar, así es, no espero que cambie. Que eso es, creo, la mayoría de las veces el problema que existe, que hay como un, una pequeña luz de esperanza de que, oh, va a cambiar su punto de vista, o va a cambiar su manera de ser, etc. Y no, la mayoría de las veces es muy difícil, digo, nunca digo que sea imposible, siempre dejo abierta una ventanita. Pero, lo mejor es no tener esa expectativa y decir, bueno, esto es un hecho, así es, esta persona no va a cambiar. Entonces, lo único que yo puedo hacer es cambiar mi propia percepción acerca de esta relación o de esta persona y yo cambiar lo que pueda cambiar, ¿no? Y en eso, pues, estoy sanando, ¿ok? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice iluminación. Para mí esto es como el resultado positivo, ¿no? De que ya logramos todo esto y, bueno, llega la luz a sanar a través de este proceso de crecimiento, de conciencia, de lo que estoy hablando, en la práctica de decir, oh, mira, sí funcionó, ¿no? Y ya debe ser el jofiel, así es, es el arcángel jofiel y dice, arcángel jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad, al hombro al hígado. Entonces, bueno, como he mencionado también muchas veces, no dejes que nadie o nada opaque tu brillo, ¿no? Dentro de este proceso de sanación y de armonización y más en las relaciones humanas, es muy importante saber qué es lo que me corresponde y qué es lo que no me corresponde, ¿no? Y hay veces también en que puede ser que nos avienten algo emocionalmente que no nos corresponde y nos debería de resbalar, de no tomarlo de una manera personal, ¿no? Por decir algo, pasa algo entre dos personas y una de estas personas está de mal humor por esta misma situación y desquita su mal humor contigo, de una manera injustificada, injusta, etc. Pero así sale su vómito y se siente mejor porque pues ya te echó a ti toda la energía negativa, ¿no? Y tal vez hasta de una manera muy personal y te agrede, ¿no? Entonces la sabiduría que nos están pidiendo es decir, ok, tengo que alejarme para ver todo el escenario y no ver nada más esta agresividad que estoy recibiendo sino entender que esta persona está siendo agresiva por esta situación en la que no tengo nada que ver, ¿no? Pero por eso está actuando de esa manera conmigo. Y ahí es donde entra la compasión. Por un lado, es decir, bueno, entiendo qué es lo que está pasando. Por otro lado, es darte a respetar y decir, ok, está bien, quieres hablar, quieres que te escuche, qué es lo que está pasando, en qué te puedo apoyar, ¿no? Pero pues igual, si esta persona sigue agresiva y no quiere platicar y nada más quiere realmente lastimar, pues tampoco se vale. Entonces ahí es decir, bueno, ok, esto no me corresponde, ni me avientes toda esta energía negativa o me haga responsable por algo que no me corresponde y esto pues es tuyo, ¿no? Con permiso, que tengas bonito día y ahí es donde digo que se te resbala, ¿no? Que digas esto no me corresponde y hasta luego, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante en cualquier proceso de sanación o de armonización. Bueno, y por último esta carta, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, descanso. ¿Ok? Entonces puede ser que ya una vez armonizado y aclarado esto, pues ya lleguemos a descansar, ¿no? Así como que, bueno, ya se aclaró, ya todo está bien, ya todo el mundo estamos en paz y ya podemos descansar de esta dinámica. Esa podría ser una. La otra puede ser que pues estés trabajando mucho y te estés recordando que el descanso es importante, ¿no? Está comprobado de que, bueno, necesitamos el sueño, por ejemplo. Hay personas, se dice, que los genios Einstein y otros, este... Da Vinci, por ejemplo, que dormían unas tres horas nada más, ¿no? O, bueno, con igual que, no sé, cada tantas horas, unos 15 minutos. A mí la verdad no me funciona eso a los 15 minutos. De hecho, últimamente estoy durmiendo muy bien. Lo cual me agrada mucho porque sí, hay veces en las que no es el caso. Entonces, bueno, necesitamos el descanso, ¿no? Para empezar el nuevo día, el nuevo ciclo, con ganas, con energía, con entusiasmo, etc. Entonces, yo lo que he aprendido a través de la vida y a través de, bueno, todo este proceso de crecimiento, del despertar, es vivir intensamente y vivir conscientemente el presente. Cuando me enteré, por ejemplo, de esta noticia, de que me asesinaron a mi amigo, bueno, ese día me cayó como bomba, obviamente, ¿no? Y me deprimió, me entristeció, dije, bueno, ¿cómo es posible que lleguemos a estos... A este grado de violencia y de inmunidad? Y bueno, la cuestión es de que al día siguiente, como me permití tener este duelo, este, concientizar esta pérdida, ya no me sentí mal. Entonces, creo que esto es importante, igual con las emociones que tenemos. Si tal vez en un día, este, pasa algo, pues es normal, siendo humanos, que lleguemos a sentir ciertas emociones de baja vibración. O sea, la tristeza, el enojo, qué sé yo, el miedo. Pero es importante el saber trabajarlas, darle su lugar, cerrar ese capítulo con ese día prácticamente, yo es lo que estoy haciendo, y al día siguiente empezar desde cero, digamos, ¿no? Y esto no significa que me haga tonto, que ignore la situación, simplemente hice ya un proceso de cerrar ese ciclo. Y creo que es importante esta rapidez, hasta cierto grado, que se va adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, ¿no? Es como, pues, no sé, andar en bicicleta o tocar piano, que es, por más práctica que tengas, pues, más ágil eres y mejor te sale. Aquí, pues, es lo mismo. Entonces, bueno, nada más si hago yo la comparativa, como con el arcángel Jeremiel, que, digo, es el arcángel contador, que nos pide de que hagamos una pausa y hagamos un balance, es donde veo, ¿no? René, pues, hace, no sé, cinco años, le hubiera tardado dos semanas en procesar esto y ahorita lo procesa en un día. Lo cual es bueno, porque no estoy enganchado en esa energía, ¿no? Y permito que lleguen a energías nuevas. Esa es la idea de este crecimiento espiritual que nos están pidiendo, ¿ok? Entonces, bueno, todo con su ritmo, con sus descansos, de no estar forzando situaciones. Pero sí, esta semana va a ser de un trabajo interno con esta energía masculina. Y, este, también, digamos, la energía masculina de un punto de vista negativo, ahorita hablando justamente de México, pues, también está muy a flor de piel la situación de los feminicidios en México y de que queda impune esta situación y de que, bueno, no hay avances desde las muertes de Juárez del 2008, creo que fue cuando empezó esta problemática. Y, bueno, como decía, hay más de 200 mil desaparecidos en México. Entonces, esto es una fuerza masculina, ¿no? Muy negativa, y sea desde el machismo, sea desde donde lo quieras ver, es multifactorial. Pero es trabajar eso, ¿no? Y, este, y, no sé, bueno, estaba hablando con un primo que está en Europa y, pues, lleva ahorita el tercer mes de ser papá, ¿no? Primerizo. Y dices, qué padre tener esa experiencia de ser papá, de tener un bebé. Este, y él dice que está fascinado, que la verdad los primeros dos meses fueron terribles porque no dormían y nada más chillaba el bebé y casi, casi como que ya me arrepentí, que es lo que llegamos a hacer. Pero ahorita que, bueno, ya, el bebé ya no llora, ya se puede interactuar aparte más con él. Dice que nunca creí yo que podía tener unas emociones tan bellas hacia otro ser humano y tan íntimas. Y eso que es, como varones, pues, no tenemos el proceso de la mujer, del embarazo y que ya tenemos ahí una conexión y una comunicación, ¿no? Entonces, bueno, esto es a lo que me refiero, esa es la parte positiva. Entonces, tal vez encontrar ese balance justamente de sí, hay una energía masculina que no tiene que ser negativa, que puede ser muy positiva, donde hay una fuerza, una energía muy positiva, de esa fuerza para proteger, para querer, para salir adelante, para proveer, ¿no? De amor, de protección, de cariño, de bienestar, comida, etcétera, ¿no? Y veo que, pues, ese es el motor, ¿no? Ya la persona se pierde un poco como individuo y toma más prioridad el bebé. Normalmente ese es el proceso, ¿no? Que debería de haber. Entonces, bueno, lo tomo un poco como comparativa en cómo encauzar nuestra energía masculina de una manera positiva y esto tiene que ver con todos los géneros, ¿ok? Bueno, donde quiera que te encuentres, te mando un muy fuerte abrazo de luz con mucho amor, con mucho cariño, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Espero que estés muy bien. Recuerda, nuestro estado anímico depende mucho de nosotros. Es una decisión el ser feliz. Es una decisión el estar bien. Es una decisión consciente. Aquí dice conciencia. Entonces, bueno, como decía, pase lo que pase, sean de relaciones, sea algo de trabajo, lo que fuera, procesalo, trata de ver cuál es el mensaje, por qué se está dando esta situación, si te corresponde o no te corresponde, etc. Teniendo todo este conocimiento, armonízalo, pero siempre sea amable, mantén la tranquilidad, la sensibilidad de la parte femenina para ayudarle a la parte masculina también a enriquecerse más todavía. Yo creo que es justamente este el balance que nos piden encontrar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias también por compartir estos videos. Los hago con mucho amor. Y al igual agradezco los comentarios que quieran dejar. Siempre trato de responderlos todos. Si alguna vez se me pasa a responder uno, reclámenme la siguiente vez que abra los comentarios. Pero normalmente creo que contesto todos los comentarios que llegan a hacer. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!